Matías Fernández, felicitaciones, gran trabajo en esta clasificación de viernes para quedarte con lo mejor en tu tierra, en Córdoba, arrancando de buena manera esta tercera fecha. Tal cual, arrancamos con el pie izquierdo, este año ya sabíamos que teníamos el potencial, había que aprovecharlo nomás y redondear. La clasificación salió bastante enredada, o sea, la vuelta no fue muy buena, así que creía que mañana con el potencial que tenemos lo podemos bajar, así que nada, contento por el resultado parcial, así que nada, con todo mañana y traté de seguir bajando. Más allá de que, como bien vos decías, no fue la mejor vuelta, ¿dónde estuvo la clave para que salga este tiempo tan competitivo? En la recta, creo que agarrar la chupada de los cuatro adelante me sirvió un montón, después me complicó porque los tuve que pasar tanto en la uno y en el parcel trabado, que creo que ahí es donde perdí tiempo, pero bueno, todo lo que gané en la recta lo perdí un poco volando, pero bueno, así son las clasificaciones del tritmo pista, aprovechamos el potencial del auto y la succión, así que es clave en este circuito, así que vamos a tratar de mañana seguir prendidos ahí adelante, que es importante. ¿Algún aspecto en el cual quieras mejorar de cara mañana, sabiendo de que se puede bajar el tiempo? Está muy parejo, creo que el auto está bien, hay que ver cómo quedaron las gomas, porque un piloto había abortado vuelta y se cruzó y le pegué y rompió una de las gomas, así que ahora va a haber que administrar en la serie, y nada, está muy competitivo, en tres décimas y media, 14 autos, así que el año pasado clasifiqué 15 y venía a la final segunda, así que estando entre los 10 sos candidato a ganar, y bueno, traté de sumar puntos y seguir prendido en el campeonato. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Muchas gracias, dejamos agradecer a todo el equipo Canata Motorsport, a Jorge Perú, a Fede, a Javi, a Mauri que me vino a dar una mano, a Fabri, a todos mis viejos, a todos los sponsors, que se ponen la 10 para darme una mano fecha a fecha, como está el país, así que nada, esto es para ellos y bueno, esperemos mañana seguir prendidos.